Aquí comenzamos a poner la fuerza, el ritmo y el estilo de José Peralta A ver, comenzamos a bailar desde Santa Lucía, Saladina, José Peralta y su conjunto Para que lo baile todo, todo, vamos, vamos Mueva, 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 comenzamos a bailar los chicos, los chicos de Bacaúmar Para la gente de la radio de Santa Vida Para los borrachos de Santa Lucía, arriba la barra Para los verdes de Chilica Juliana Mueva A ver, José Peralta, apurarlo al chamamé Y que sea bien que ande saltadito y retozón Apurarlo a tu acordeón para toda esta linda gente Que las parejas ardientes se pierdan en el montón Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue la fiesta Esto es José Peralta ¡Oh, oh, oh, destino! Y nos invitamos a bailar Báilalo, báilalo, Chilica Juliana Ahí se va poniendo bueno, ahí estamos Estamos de fiesta, Chilica, estamos de fiesta Se llama Eliseo Castillo Este lindo chamamé Una razón debe haber para que lleve su nombre Seguro que fuiste un hombre bien honesto y servicial Honrado a Cartacabal Reino y también sencillo Por eso Eliseo Castillo Hoy te quiero homenajear ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Y que sigue la bailata, que sigue Esto recién comienza la noche Y que sigue, y sigue, y sigue Y sigue la fiesta, y sigue, y sigue, y sigue ¡Oh, oh, oh! Uno de los temas insertos en el trabajo Discográfico de José Peralta Sin manchillo Para los chicos El Chilica Juliana en la noche Para los verdes ¡Vámonos! Y ha gastado por el tiempo de tantas crudas heladas Desde su lecho enfermo Mi padre puso en su mano La manta que lo han tapado En las más crudas heladas Como una ofrenda sagrada A los huevos porque mi padre Me dijo que muchas veces También la cubrió a mi madre ¡Oh, oh, oh! Y que sigue, que sigue vivo Y se animaron los amigos de Botancas Para los chicos de Santa Lucía Y los barras del fendén ¡Jueva, jueva! Y sigue, y sigue, y sigue el cachado ¡Vá! Y lo canta el amigo de AR Para todas las chicas enamoradas Este éxito que suena, suena, suena Voy a pedirle a los amigos Que me acompañen una canción Y al cantarle a los cuatro vientos Se la que ha roto mi corazón Poco a poco quiero que traiga Tragos de vino, trago de dos Patito Díaz tocando barco Se espera estar en acordeón Porque quiero cantar lejos De vencido y de amor Porque quiero cantar lejos Solito esta canción Porque quiero cantar lejos De vencido y de amor Porque quiero cantar lejos Solito esta canción Y seguimos, seguimos, seguimos enganchando Otro enganchado El estilo de José Peralta ¡Ah! Para Marito Aventaño Y la gente de Telares Y ahí saludamos a los chicos de La Paloma Para la chica de Saladillo De Rosario Y que salió a bailar el amigo ¡Vámonos! Alegría, alegría de la noche Porque aquí está Y sigue El show de José Peralta de la noche Para el amigo Paulito Pugosa ¡Oh, destino! Esto es La Fuerza en Rigo Y el estilo de José Peralta Y su conjunto Y sigue Y sigue Y sigue la fiesta Y sigue la fiesta José Peralta De Polia Música Lo canta El amigo Adrián Que tuve en un chamamé Para bailar el zapateado Y me traigo a los puebleros Como se baila en el pago Me traigo a la dama paisano Paseala por la cancha Y trate para acordeón A los músicos de la bailanza Paseando al compás Salimos y bailamos al revés Y cuéntese a la derecha Si se baila chanamé Salimos y bailamos al revés Y me meto en marcha Y plantea la pochera La pochera de la dama Y seguimos enganchando ¡Vamos! Y así seguimos enganchando Todo el estilo Desde Santa Lucía Santiago de Cero Eso es José Peralta Y su conjunto Y se animan los amigos A bailar en la noche Para los amigos Zurita Para Daniela Cuando suena la ranchada En baile de los curíes Ninguno queda sentado Si hasta el viejo Más amargado Retorza como cabrito Al crioso no hay miseria Toma, baila y pega un grito Trabaja un varón Él donó su condición Con orgullo y despacito Mucho hay que agradecerle A Don Julio Gorocito Ahí está Ahí estamos Ahí anda Y se enfocó la pista Así me gusta Así me gusta Ahí ando bailando Bailando Para el amigo Germán Y la gente De la Villa Tavisky Que pague la vuelta Y así seguimos enganchando José Peralta Y su conjunto Vamos Germán Vamos Germán No le me gire No le me gire Muchacha enamorada Enamorada de mí Visas adolescente No sé por qué Un día te marchaste Para nunca más volver Y yo te he preguntado ¿Volviste por qué? Y tú me decías ¿Y cuánto te quiero? Yo por ti me muero No puedo vivir Deje de ir a tanto Sin amor de mi vida Hace el hombre que un día Que hiciste su mujer Vamos, vamos, vamos Estamos de fiesta Estamos en Chica Juliana Primera edición Del Festival de Ladrillo Muchacha enamorada No quiero verte sufrir Quiero volver a verte Y ser solo para ti Cuando volviste a casa No lo pude creer Y yo te preguntaba ¿Volviste por qué? Y tú me decías ¿Y cuánto te quiero? Yo por ti me muero No puedo vivir Te traje tanto Sin amor de mi vida Hace el hombre que un día Me hiciste su mujer Qué bueno, qué bueno, qué bueno Y así seguimos, seguimos Con más música Más estilo José Peralta Y su conjunto ¿Y esto que se acaba ahora más? Los aplausos bien fuertes Para José Peralta Para los bailarines Que le están poniendo la alegría A esta primera edición Del Festival Vamos a seguir José Peralta Compartiendo más música Y el estilo Desde Santa Lucía José Peralta Sigue sonando en la noche José Peralta Le pone la música Y lo canta el amigo Adrián Vamos, vamos Uno de los temas éxitos De su trabajo discográfico Bueno Siempre ando contrariado Con mi suerte Por el que vivo Al ámparo de otro amor Los momentos que yo tengo Para amarte No les sirven A mi pobre corazón Y qué lindo que sería Dormir contigo Despertar en las mañanas Con tu voz Y compartir una salida Los domingos Aunque sepan Que me tiren del alón ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¡Arriba la chica! ¡Para Nelson Anderete! ¡Para que salga a bailar! Siempre ando contrariado Con mi suerte Por el que vivo Al ámparo de otro amor Los momentos que yo tengo Para amarte No les sirven A mi pobre corazón Y qué lindo que sería Dormir contigo Despertar en las mañanas Con tu voz Y compartir una salida Los domingos Aunque sepan Que me tiren del alón ¡Eso, eso! ¡Para la vieja cutie! Esto es la alegría De José Peralta Para Irina Y la gente de Telares ¡Siga, siga, siga! Y así seguimos, seguimos, seguimos Con más estilo José Peralta El lamento El lamento lativero De mujer acongojada Porque empieza esta danza Que se llama Chamomé ¡Siga, siga, siga la fiesta! ¡Siga, siga, siga la fiesta! ¡Siga, siga, siga! Para el amigo Alfie De los Pagos del Nuevo Jardín ¡Saludamos a la chica de Rubio Paso! ¡Sí! ¡Otro esgachadito más! ¡Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue la fiesta! ¡Y sigue, y sigue la fiesta! ¡Porque esto! ¡Sigue, y sigue el chamomé! Para el amigo Charo, che Los Pagos del Chica ¡Báilalo, maestro! ¡Báilalo! ¡Apurando el pasito, chiquita! ¡Como suena ese cordón, maestro! ¡Vamos! ¡Como suena ese cordón, maestro! ¡Ahora va, amigo Nelson! ¡Ahi está la música de José Peralta allá en la recta final! ¡Nos estamos yendo, Josécito querido! ¡Y que siga! ¡Que siga! ¡Que siga el enganchado! ¡Mira el ritmo! ¡De José Peralta en la noche! Amor de pobre Que lo canta el amigo Adrián Vamos, vamos, vamos Nada te prometo Porque nada tengo Quiero que conozcas Toda la verdad Yo he nacido pobre Así quiso el destino Pero también los pobres Tienen derecho a amar Tienes que quererme Sin mirar los trapos Que cubre mi cuerpo Y la vanidad Yo te entrego mi alma Entera y desnuda Y prometo amarte Con sinceridad Amor de pobre Solamente puedo darte Amor de pobre Con cariño y mucho amor Si te interesa Esta propuesta de cariño Decime ahora Por el que ya no aguanto más Amor de pobre No es mentira Ni es pecado En la más limpia En tensión del corazón Si tú decides A quererme Te lo juro Voy a cuidarte Con cariño Y mucho amor Ahora sí ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos, pues sí! ¡Y sigue, chavos! ¡Y sigue, chavos! ¡Y sigue, noche! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¡Acomodado al costado Y oye, ve mi tirador Tus flencos fueron primordas Y llampos por el suelo Y habré volteado Ternero apoyado al 400 En esos lindos momentos De hierro en mi paraje Me acompañó en los viajes Tropeando por los caminos Y porque quiso el destino Una misma guampa lo marcó Hoy te rescato yo De las cosas olvidadas Y aunque no sirvas para nada Te conservo mi tirador ¡Y sigue, sigue, sigue arriba! Aprovechando En la parte final ¡Nos vamos, José! ¡Nos vamos, nos vamos! ¡Nos vamos, nos vamos! ¡Muchísimas gracias! ¡Nos vamos, nos vamos, nos vamos! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¡Y esto que se acaba, los metros! ¡El Zapucaya, el tapiqueño! ¡Los aplausos! ¡Muchísimas gracias, Josécito Peralta! ¡Gracias!